Doctor Flores con nosotros, como siempre amigo, bienvenido. Muy bien, muy buen día, buen día a todos y todas también en casa. Chicos, hoy traje juguetes. Ah, muy bien. Ya vimos, hoy te estabas jugando como los niños. Qué increíble terapia es, reconozco que yo nunca había usado esto que tenemos aquí sobre la mesa, pero estaba bien entretenido, aquí está, estaba bien entretenido en lo que lo preparábamos. Es arena moldable o arena mágica. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la intención de esta arena? Esta arena es, exacto, es como una plastilina, pero voy a tomar una como ejemplo. Aquí tenemos 26 figuritas diferentes con características diferentes cada una, ahorita vamos a hablar de eso. La característica de esta, de este tipo de arena es que puedes desmoronarla y deshacerla, ¿no? Ok. Entonces, por eso la intención de que platicáramos con este ejemplo en específico. Cada uno de estos podríamos imaginarnos que es un tipo de colágeno diferente de nuestro cuerpo. Aquí tenemos menos, pero en nuestro cuerpo hay en total 28, algunos especialistas dicen que 29 tipos de colágeno diferentes. Ok. Y podríamos imaginarnos que estos son esos tipos de colágeno. Ahora, ¿vale o no la pena, y esta es la pregunta del millón, ¿vale o no la pena que tomemos colágeno nosotros por vía oral? ¿O que lo untemos sobre la piel y si va a ser efectivo o no? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Qué han escuchado? Mira, pues yo he visto productos, no milagro, pero sí que de pasillos de farmacias. Sí. Que se anuncian en el coste de la televisión donde el colágeno para el rostro, para la piel, no sé qué. Y te lo venden muy bonito, ¿no? Pero lo usas o no lo usas, chiquis. Yo la verdad es que antes tomaba colágeno del que es en polvo y tenía también mascarillas de colágeno y ácido hialurónico y no sé qué tanto. Sí. Yo no sé si me hacían o no, pero yo me lo tomaba y me lo ponía. ¿Y notabas algún cambio? Pues no, o sea, no. ¿Se vale decir que sí? O sea, porque tengo un punto aquí con esto. Pues que la verdad no tanto porque dicen que también el uso constante y yo la verdad es que no era tan constante. Ese apego también influye justo. Sí, o sea, yo me lo tomaba a lo mejor un día sí, lo doy a cuatro no y luego una semana así. Se te olvidaba, pasa mucho. La crema también a veces sí, a veces no. Entonces realmente no veía cambio. Totalmente. Entonces nuestro cuerpo lo produce. Vamos a imaginarnos, exacto. Vamos a imaginarnos, vamos a dejar de lado todos estos otros tipos de colágeno que tenemos aquí. Ok. Y vamos a enfocarnos en esta pequeña torrecita que hice de este lado. Ok. Aquí tenemos un conglomerado de proteínas. O sea, es un bloque completo de proteínas que tiene diferentes tipos y diferentes características. A lo mejor podríamos decir esto es lisina, esto es prolina, que son parecidas pero no son exactamente iguales. Ahora, mi cuerpo, cuando yo ingiero un producto como es el colágeno hidrolisado, estos suplementos de colágeno, mi cuerpo no es capaz de absorber todo esto, todo este bloque completo de proteínas, este complejo completo, perdón, de aminoácidos, no es capaz de pasar a través de los hoyitos finitos que hay en nuestro intestino. Entonces, por ser una proteína tan grande el colágeno no va a ser capaz de atravesarlos y el cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a separar. Entonces, de una molécula o de una proteína, que en este caso es el colágeno, va a separar los aminoácidos, el estómago, porque esa es su función, porque así es como funciona el intestino, estos ácidos que nuestro cuerpo produce van a separarlo y cada uno en lo individual sí va a ser capaz de atravesar esta barrera del intestino. Probablemente siga siendo muy grande y a lo mejor el cuerpo lo divida todavía más y se quede con elementos, ya con moléculas más pequeñas. Entonces, llamémosle, por ejemplo, nitratos o llamémosle algunos otros elementos más aislados e individuales. Tulfito. Ah, no, no. Podrían ser, sí, de alguna forma sí podrían ser. Entonces, ¿vale o no la pena que yo consuma colágeno hidrolizado o colágeno por vía suplementaria? Honestamente, depende mucho de cuál es tu objetivo. Es decir, yo no te recomendaría, si quieres que tu piel se vea sana, yo no te recomendaría consumir el colágeno por vía oral. Es decir, no meter a tu cuerpo este conglomerado completo de proteínas va a hacer que tu piel se vea mejor. Porque lo que le estás dando al cuerpo son paredes, es decir, son grupos completos de ladrillos y estos ladrillos el cuerpo los va a separar y los va a redistribuir y utilizar y aprovechar en la manera que, ¿verdad? Que da un chorro de ganas de hacerle así. Sí, y ahí aquí arriba. El cuerpo lo va a tomar y va a disponer de él para lo que lo necesite. Es decir, si tu cuerpo necesita la glicina, que vamos a imaginarnos que es este, para mandarlo a otra parte del intestino porque necesita utilizarlo allá, lo va a mandar. No te lo va a mandar a la piel porque tú le estás diciendo desde tu cerebro que lo mande a la piel. No, va a disponer de él de la forma más eficiente y más inteligente posible para que el resultado sea tu salud. Entonces, no es tan recomendable consumir este tipo de suplementación para fines estéticos. A lo mejor si tenemos un apego adecuado al consumo de colágeno como suplementación, pensando en el hecho de que estoy consumiendo paredes para que mi cuerpo tenga los ladrillos, vale, échatelo, pero no pienses y no esperes, la recomendación es no pienses y no esperes que tu cuerpo vaya a consumir esta pared y la vaya a mandar directamente a la piel. Sí, a las arrugas de mis ojos, por favor. Exacto, no te la va a mandar la pata de gallo. En pocas palabras, ni el gasto. No, la verdad no. No vale la pena. Hay estimuladores de colágeno, es un tema del que hablamos frecuentemente en redes, pero no es esto un estimulador de colágeno, lo que yo le estoy dando aquí son ladrillos. Lo que hacen los estimuladores de colágeno cuando se inyectan es hacer que mi cuerpo piense que necesita regenerar más colágeno del que tiene en esa zona y eso sí puede mejorar la calidad de tu piel. ¿Y eso cómo es? ¿Es inyectable? Son inyectables, tienen resultados muy favorables, habitualmente, bueno, hay en el mercado ahorita cuatro marcas que son las únicas disponibles que valen la pena. No se trata aquí de hablar de marcas, sino de asegurarte de que si te quieres inyectar algo, no te inyectes colágeno, no te lo tomes tampoco. Si quieres consumir un colágeno de buena calidad, un caldito de tuétano es la forma más efectiva de hacerlo. De veras, que rico, que rico. Oye, un caldito de huesos que anda ahorita muy... El bone broth, exactamente, a eso es a lo que me refiero precisamente. ¿Eso sí? Eso sí, siempre y cuando sea un caldo de cocción larga, hecho a presión y de hueso principalmente, hueso largo. Y te sale más dorado. Exactamente. Imagínate. Porque ahí sí estamos consumiendo ladrillos que son de producción animal y que mi cuerpo los va a tomar para producir, de nuevo, regresamos a las paredes. Ah, para avisarle que haga más colágeno. Exacto, o sea, porque le estás dando todos los sustratos que necesita para que él cocine su propia receta de colágeno. Y ahí te estás ahorrando decenas o varios miles de pesos en suplementación. Te estás ahorrando pasos en tu rutina del día a día de me tengo que tomar las pastillas del colágeno y de la lisina y de la prolina y del no sé qué. Ándale. Entre más rápido sea tu rutina de cuidado facial y más rápido sea tu rutina de suplementación y de nutrición, te aseguro que vas a tener mucho mejor apego y te va a ir mucho mejor para ella también. Sí, oye, aparte ese caldito de huesos, o sea, usted señor lo puede hacer súper bien en su casa, sí, o sea, porque primero te haces, o sea, quitas todo el pollo de la pechuga que dan los puros huesos que a veces uno se los da a los perros que está mal. Y pues bueno, ya haces tu caldito de huesos y eso te lo puedes tomar después así. Qué rico. Y es muy rico. Yo no sabía que era bueno, fíjate, yo pensé que tampoco era mal, yo pensé que también era así como innecesario. Es una forma muy, muy eficiente de aprovechar el colágeno que sí viene en los huesos, les digo, huesos largos son los más adecuados, es decir, el fémur o los huesos de las piernas de la vaca. ¿Y las patitas de gallina? ¿No? Sí, sí, o sea, en general podemos decir sí, pero probablemente sea más difícil extraer el colágeno de este tipo de articulación que del hueso. Oye, Doc, pero ya es que dicen que sí, el tuétano, qué rico y bueno, tú en este lado el colágeno, ¿no? Pero también... Colesterol. Ah. Sí. Sí, es bueno. Es un punto a considerar. No es que sea malo siempre y cuando tengamos consumos adecuados y esporádicos. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes porque estamos hablando del caldo de hueso, que puede o no haber tuétano, estoy de acuerdo, pero lo que nos interesa es el hueso y es el colágeno que se extrae del hueso por cocciones largas, por cocción a presión. Sí, pues sí. También va a haber. Sí, es que en cualquier tipo de alimento animal vamos a tener colágeno, los lugares más adecuados van a ser los huesos. Doctor, gracias como siempre por esta gráfica explicación sobre el colágeno. Muy buena, ¿verdad, amiga? Un placer. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, ya te esperamos el próximo miércoles con otro temazo como este, Doc. Gracias. Vamos a ver con Sergio Flowers. Adelante, amigo. Hoy creo que este colágeno se...